El hecho de que la juventud sindical se haya dado una política y un acercamiento hacia las políticas de derechos humanos fue algo que sorprendió al mundo político. Pero nosotros, para tomar la decisión de que la juventud sindical se presentara ante la sociedad ese 24 de marzo del año 2006, hicimos un proceso en donde dijimos tenemos que hacerlo por la historia, tenemos que hacerlo porque si no lo hacemos nosotros que representamos una expresión de los nuevos trabajadores nacidos en la democracia ¿quiénes lo van a hacer? Nosotros vamos a garantizar lo nuevo o vamos a hacer la continuidad de este proceso si entendemos cuál es el papel que tenemos que cumplir y solamente vamos a entender cuál es el papel que tenemos que cumplir si entendemos cuáles fueron nuestros antecedentes en la lucha social si no, no lo vamos a saber. Por suerte en nuestro país vivimos un momento que nosotros jamás hubiéramos imaginado y una ruptura con ese pacto de impunidad que fue a partir del 25 de mayo del 2003. Nosotros cuando nos juntamos realmente en el año 95 nunca hubiéramos imaginado que se iban a anular las leyes de impunidad nunca hubiéramos imaginado que se iban a democratizar las fuerzas de seguridad nunca hubiéramos imaginado que un gobierno iba a ordenar que no se reprima la protesta social nunca hubiéramos imaginado que un pibe que nacía iba a tener una asignación universal por hijo por eso, repito, este momento que estamos viviendo es histórico y estamos muy contentos de estar siendo protagonistas de esta hermosa historia. Me subió un colectivo a partir del 2003 un colectivo en el cual creo, un colectivo en el cual sé que se va a llegar al destino final y que vamos a ir transitando por diferentes momentos por hechos históricos como contaba Charlie con muchos avances que todavía falta mucho camino que recorrer y para ese camino que falta recorrer hacen falta todos ustedes. Para nosotros para los que somos peronistas y para los que asumimos la identidad del movimiento nacional el trasvasamiento generacional es justamente el transporte de la historicidad del movimiento nacional de una generación a otra generación. Porque qué es lo que hacen los sectores de poder, la oligarquía los grupos económicos concentrados intentar cortar la cadena del conocimiento que los pueblos tengan que comenzar de cero como decía Rodolfo Walsh que la historia empiece de cero que cada lucha empiece de cero para que la historia los verdaderos dueños los dueños de la historia sean los dueños también de todas las otras cosas. El general Perón veía que estaba ahí la clave fundamental la clave fundamental para preservar la historia de la lucha de nuestro pueblo por liberarse.